En esta experiencia que me voy a contar, o sea, acabo de dejar de trabajar en INCUPO, pero que es la institución con la que hicimos esta experiencia. INCUPO es una ONG, llamada Instituto de Cultura Popular, que trabaja en el norte argentino y, bueno, junto con este INCUPO, que a su vez integra el MAELA, el movimiento de la economía latina, allá están los compañeros representantes de MAELA en Argentina, acá en la Plata, que son Ángel y Sali, con el cual la A. En realidad, no, digo porque nosotros empezamos a hacer el SPG gracias a MAELA, que iba a poner MAELA, e incluso, bueno, como siempre se aprende algo nuevo, porque a mí me habían, siempre he escuchado el relato de cómo habían nacido los SPG y escuchaba de que habían nacido de algún otro lado, pero para mí nacieron en Brasil, y hoy me enteré, gracias a Graciela, de exactamente cómo viene la logica. Pero entonces, por ahí, después me tendría que modificar un poquito mi presentación. La referencia para nosotros es que los sistemas participativos de la actividad del SPG surgieron en Brasil. O sea, tal como lo conocemos nosotros y como lo implementamos nosotros, tomamos como referencia la red de COVID. Este es el sello de la red de comida de Brasil, que toma los tres estados, que en realidad empiezan en el estado de Rio Grande de los Ulires, en la zona de Puerto Alegre, acerca, donde está el centro ecológico, que es una ONG también, que estaban aquí haciendo la barra de MAELA y eso, que ellos empiezan a pensar esto, y tiene bastante que ver con el origen de MAELA. Porque el MAELA surge, según me cuentan, justamente en una reunión, pasada a la próxima, en una reunión del ICOAM. El ICOAM es la Federación Internacional de Agricultura Orgánica. Y en esa Federación Internacional, en los principios de los años 90, varios compañeros de distintos países de ICOAM de América Latina, varios compañeros de América Latina, empiezan a sentir que la manera como estaba planteada la agricultura orgánica y la comercialización de los productos de la agricultura orgánica, no era representativa de la realidad con la que estaban trabajando. Y era gente de toda América Latina. Digo, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, de eso. Entonces, es ahí, en una de esas, en más lo dicen y lo cuentan, Javier Sonsa Casadiño, que no sé, no sé, no sé. Él estuvo en esa reunión ahí. Y lo que cuenta, que ahí decidieron en un momento dado, en un trabajo, un grupo, dijeron no, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Y así nace el baila. Nace como un intento, y bueno, hay cosas que no las voy a decir porque ya las fue diciendo Graciela, ¿no? Pero como esto, como un intento de decirnos, bueno, acá se certifica por producto, se certifica por... No se tiene en cuenta la diversidad, no se tiene en cuenta la integración social, que es un elemento básico para nosotros de la agroecología. Me imagino que va a estar incluida en las definiciones, estoy ansiosa por... Bueno, yo estoy también en la SAE, en la Sociedad Gemina de Agroecología, representante ANEA y participo del Consejo de la Dirección, ¿no? Así que, pero bueno, digo, en esta referencia es más como un grupo de Imaela. Bueno, entonces, no, comentar nomás que en el año 2007, en una reunión entre el IFOAM y Imaela, en Torres de Brasil, por eso yo creo que, es que se acuerda, porque al principio, IFOAM decía que para que sea orgánico, solamente se aceptaba la certificación de tercera parte, digamos, ¿no? Que por ahí hay una sola salvedad, porque a veces para mí se confunde esto, porque la certificación de tercera parte normalmente es la empresa, pero puede ser el Estado también. O sea, cuando hay un proceso donde toda la gestión, la realiza el Estado, no es un STG. Yo tengo mis dudas con las de Misiones, por ejemplo. O sea, porque en Misiones es el Estado el que organiza todo, el Estado el que rega los sellos, el Estado el que controla, el Estado... O sea, para que eso me dice, ¿por qué tiene que haber organizaciones de la sociedad civil? Movimiento, digo, no sé, articulaciones, redes, no sé, ya mejor le pongamos el nombre que quieran, pero para mí esto es clave y es clave acá, en este grupo, en este momento. Es fundamental, o sea, si nos queremos quedar cómodos y que el Estado resuelva, para mí es una certificación del Estado, pero no es un SPG. Si queremos que sea un SPG, tenemos que pensar en grupos de productores, consumidores, organizados que quieren definir el proceso de cómo, y digo, y definir tanto sobre la base de una definición común, porque no podemos, si no vale todo, sobre la base de un mínimo común. Por ejemplo, lo que nos contaban en Brasil es que hay grupos o nodos, digo, ustedes, por ejemplo, lo que me contaron es que hay algunos que están, que venden, por ejemplo, a... ¿Cuánto era? Cerrado. Cerrado. Bueno, los de Cerrado se ponen de acuerdo que para vender el Cerrado hay algunos requisitos extras de los generales para todos, que a lo mejor son distintos de que el grupo de cambio rural que dice, no, bueno, pero a nosotros no nos interesa este requisito, pero queremos agregar este otro. O sea, sobre la base común de qué es la agroecología, digamos, una definición compartida de la agroecología, definición de un criterio práctico, ¿no? Un grupo puede definir una cosa y otro grupo otra. Eso es un grupo. O sea, una construcción colectiva que se va adaptando a... que hay un acuerdo común, pero que se va adaptando a necesidades distintas. Y a lo mejor hay otra comercializadora que viene exigente y esta es más exigente y todos pueden formar partes. Ahora, cada uno, bueno, después pasa a la siguiente, porque me estoy diciendo para cualquier lado, cada uno sí tenemos que generar un mecanismo de nodos, de grupos, de qué sé yo, de cosas por el estilo. Yo esto no voy a pasar porque es lo que ya digo en la sierra, así que... bueno, acá sí. Sí decimos que para nosotros los SPGs tienen tres pilares, que son fundamentales. El primer pilar, bueno, decimos las familias. O sea, la unidad socioproductiva. Nos gusta decir productiva porque si no queda parece que lo físico, ¿no? Es la gente. La unidad socioproductiva es el primero. Nosotros le decimos familia porque justamente desde ya vista lo que hicimos la experiencia son todas familias, pero puede haber gente que no sea una familia, que sea, qué sé yo, una cooperativa de trabajo, o que sea, qué sé yo, cualquier cosa. Justamente estamos haciendo un lume ahora con el Puente Verde, que es una asociación que trabaja con discapacidad y que es una experiencia educativa con el discapacitado, y bueno, entonces no hace la familia. Entonces, por un lado, esa unidad socioproductiva se compromete a producir en forma agroecológica respetando las leyes, las normas que se da al grupo. Las normas se definen colectivamente con lo que dijo antes. Por otro lado, bueno, yo le digo el grupo. El grupo puede tener muy distintas características, no tienen que ser todos iguales. La agroecología, a diferencia de la lógica, es, dicen, heterogénea, diversa. Entonces, por eso yo decía, a lo mejor hay un grupo de 50 que venden todos en Chevalde, por decirlo de una manera, y un grupo de cambio rural de 10. Bueno, cada cual, con alguna superposición o no, cada cual definirá, no necesariamente tienen que ser todos grupos, pero sí tienen que haber un grupo único. ¿Y por qué? Porque la base del sistema es estas visitas cruzadas, donde se controla y se avala. A mí, lo de control tiene que ver más con el discurso hacia afuera que hacia adentro. La idea no es que en las visitas vayamos a controlar. La idea es que en la visita vayamos a intercambiar, ¿ven? Hacer el intercambio de saberes. Vamos a ver al productor, y digo, porque eso lo vamos a hacer algunos ahora después, y tratar de decir, bueno, a ver, ¿cómo estás produciendo vos? A ver, partiendo de este compromiso, de que el productor dice, yo quiero producir distinto, o quiero producir sano, quiero producir agroecológico. Y ese compromiso, es una parada rara, no es un compromiso europeo. Esa es la diferencia con el otro. Un compromiso, una convicción. Entonces, lo primero es la convicción de la familia, de la unidad socioproductiva. Entonces, después, el grupo, ¿qué es lo que hace? Voy a visitarte, pero no voy con la idea de decir, ah, ahí estás haciendo mal. Es decir, ¿qué problema tenés? ¿Y cómo entre todos te ayudamos a resolverlo? Entonces, digo, en las visitas que hacemos en Bellavista, muchas veces lo que pasa es eso. Uno va con una, son distintas, después les comentamos, además las visitas, cuando uno entra al sistema, que son generadas más complejas, más largas, hasta que se rellena todo el plan y el día para entrar. Y las visitas más de seguimiento. Sobre todo las visitas de seguimiento. Lo que se trata es de ver, bueno, a ver en el momento productivo que está, qué problemas está habiendo. Y que entre todos vayan aportando, ¿cómo no suelen el problema de la chinchilla? ¿No? El bichito negro en la cerca, ¿cómo se llama? Si me acuerdo que hace poco fue. Un bichito negro que es el que carla cerca, que no acuerdo. Porque yo soy socióloga, ¿no? Entonces, hay cosas que repito que escucho, pero no me pidan mucho detalle de... Pero bueno, entonces, digo, terminar haciendo toda una reflexión sobre cómo controlar, no eliminar, sino cómo controlar una plaga, un... Bueno, no se le dice clave tampoco, este indicador, no lo dicen. No, 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 no. Cómo controlar este problema, digamos, de pérdida de calidad de producción por un bichito, y es como una reflexión colectiva. A ver, ¿qué hiciste vos? ¿Cómo te fue a vos? Y bueno, y en general el técnico, en nuestro caso, además, un capo, Credit Leiter, como además, digo, todas las chacras y muchas más del otro lado, y qué sé yo, siempre tiene alguna pastillita para aportar de... Por lo menos prueben de esta manera, a ver cómo les va, y a la vez siguiente tratamos de evaluarlo y todo. Y entonces el tercero es el consejo de garantía, que después vamos a contar un poquito cómo está, pero que es el encargado de reucar, es como el aval institucional social. Pero digo, si estas dos cosas no funcionan, esto... Por eso digo, si hay un consejo que es el que define todo, y esta dinámica no funciona, es una certificación del Estado, o de un consejo interinstitucional, pero, digamos, lo que le da vida a un SPG es una talenta de esto, que tiene que estar apoyado en que la gente que quiere hacer, no sea gente que solamente quiere vender más caro, o vender mejor, o qué sé yo, sino que esté convencida de producirlo de otra manera. Bueno, esto es un poco, ¿no? Desde la familia, esto es una visita de los productores de Mellarita, el grupo y el consejo. No, pasalo porque eso ya lo dijo la ciudad de otra manera, y vamos acá. Entonces, contamos un poquito cómo fue el proceso de Mellarita, para que vean ustedes. Nosotros en Bellarita empezamos a ser en el 2007. ¿Vas a ser? Sigue. Bueno, en realidad antes, o sea, en el año 98, se empezó a hacer capacitación en agroecología. A partir, fundamentalmente, de Bellarita, que es una zona fruta y artícola, en el caso de la costa de Paraná, en la mitad de la provincia de Corrientes, para decirlo de una manera. Y en esa zona, bueno, en ese momento, estamos hablando de los 90, no sé si los más viejos se acordarán, que estábamos con el uno a uno, y en realidad, la gente había abandonado las pintas de frutales, porque era imposible, o sea, era más barato comprar fruta de Brasil que producirla localmente. Así estábamos. Entonces, bueno, Jesús Contreras, que es una mujer, si llamo Jesús, de Misiones, vino a hacer unas capacitaciones sobre fruticultura agroecológica, y entonces fue gente que tenía pintas abandonadas. ¿Por qué? Porque el modelo era comprar todos los insumos, aplicar qué sé yo. Cuando le dijeron, mira, en realidad, al principio, sobre todo un poco más de trabajo, pero casi nada de insumos, de costos de insumos, digamos, o sea, es poner un abono verde entre medio de las líneas de frutales, a veces, podar de una determinada manera, abonar con el abono de las vacas, que en general los productores con nosotros trabajamos, casi todos tienen algún componente animal en su chacra, a veces vacas, a veces... Entonces, bueno, hacer abono con el... Entonces, empiezan a resucitar estas quintas abandonadas, diciéndoles que en ese momento los productores que estaban con menos trabajo porque no podían producir, no podían comprar los insumos del modelo convencional, y después entran a aparecer familias que nunca habían producido, que estaban más lejos de los circuitos de comercialización tradicional porque ya no ni que no había, siempre habían producido sin entrar del todo, por ahí comprando algún insumo, pero sin entrar del todo en ese momento. Entonces, eso fue a partir del 98. En el 2003-2004, intentamos una experiencia de comercialización en corrientes, corrientes está a 150 kilómetros de bicicleta, corrientes de resistencia, ¿no? porque es un polo imposante. Y ahí una firma que estaba insulada al MAPO, al Movimiento Argentino de Producción Orgánica, dice, che, bueno, yo me quiero comprar ustedes, pero tienen que certificar. Tienen que certificar con... Y bueno, y vinieron la gente del MAPO a hablar con los productores, y vamos a la siguiente, y digamos, la gente sintió que... no, creo que estaba en otra de eso, pero no importa, que no está por la nada apropiado el sistema. Bueno, o sea, se certifica por producto. Y la mayoría de los productores tenían entre 5 y 10 productos, por lo menos, que comercializaban. Se certifica... O sea, bueno, no se tiene en cuenta ningún criterio. O sea, lo único que importa es que... Había que pagarle a alguien... No había ningún certificador reconocido en la región. O sea, había que pagarle el pasaje a alguien que venga de Buenos Aires para que certifique un producto que se vendía localmente o regionalmente, de resistencia corriente, digamos. O sea, vos le pagabas a alguien que venga de mil kilómetros para un producto que se vendía a 150. O sea, no tenía ninguna lógica en ese sentido del sistema. O sea, no tenía ninguna adaptación. Y digo, además, en general, la lógica de la producción orgánica era que cada... no sé cómo le llaman al técnico certificador... Auditor. Auditor. Audita un producto o dos. ¿Se entienden? O sea, si vos querías combinar la agricultura y ganadería, seguro que necesitabas dos distintos. Y si era ganadería y cerdos o pollos, necesitabas uno para cada uno. Entonces necesitabas cinco auditorios para certificar una chacra, digamos. Entonces, bueno, nada, ni loco, qué sé yo. Y entonces ahí fue que en el año 2005 se hace una asamblea de madera en realidad en La Plata. Yo no estaba todavía involucrada en el proceso. Y conocen la experiencia de Uruguay, que se basa en la de Brasil, que después les conté. Y entonces ahí, bueno, vuelven y en el 2006 empiezan con nosotros. Nosotros en ese momento trabajábamos con una organización campesina grande, la Asociación de Pequeños Productores, que tenía en tres colonias de Bellavista muchos productores. Entonces se empieza a hacer como el proceso, es decir, como de esta organización donde hay 150 productores, quienes quieren realmente entrar en una lógica de comercialización diferenciada, con una certificación, etc. Eso fue en el 2006 y en el 2007, y ahí entro yo, porque cuando deciden hacer el sistema, como soy socióloga y articuladora, bueno, pero los que me conocen ya saben. En realidad estoy acá, creo que por eso me gusta unir lazos. Entonces se arma, se convoca a las instituciones del medio y se arma el consejo. Ahora digo, en ese momento, ¿qué es lo primero que nos dice el INTA? El SENASA se incorporó después, pero el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar y hasta el municipio, la ley de orgánicos dice que solamente se puede llamar biológico, ecológico o orgánico un producto si está certificado. Así que lo primero que hacemos es una ordenanza, no sé cómo es acá, pero es corriente, los municipios tienen autonomía en su territorio, de decir, bueno, nosotros vamos a involucrarnos en una certificación local, y el municipio hace una ordenanza declarando primero de interés. Eso era para empezar a trabajar el sistema. Para empezar a trabajar tuvimos que hacer una ordenanza de declaración de interés de la producción agroecológica. Porque si no, el INTA, la Secretaría y el municipio no se animaban a meterse. Digo, estamos hablando de hace más de 10 años y no estaba ni la Ley de Agricultura Familiar, ni ninguna de las cosas. Entonces, bueno, sí, siguiente, porque esto es lo de la ley. Entonces, bueno, ahí se conforma el grupo, se conforma el consejo, el consejo estaba formado. Bueno, en realidad sí, un malo arte que teníamos era un profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Noreste, que había estudiado mucho un posgrado en Brasil en ese momento, y que, bueno, él era el que nos daba los argumentos técnicos para pelear, para el colectivo pelear. Bueno, porque con Senasa habíamos tenido un par de entrevistas con el tema del picudo de los hombres, que querían venir a ubicar los campos contra el picudo, y los productores decían no queremos. Entonces, él nos daba el argumento para pelear. Y, por ejemplo, logró que en una reunión de acuerdos entre... Estos ganchos, ¿no? O por ahí, porque una de las primeras experiencias había sido de producción de algodón orgánico con una red de comercio justo. Y entonces este profesor, bueno, le dio una argumenta de decir, bueno, ponemos el trampero. Si el nivel de daño, de cantidad de churichitos en el trampero no es alto, no se fumiga. Y si pasa ciertas cosas, bueno, los productores tenían todo un estudio, que si ellos sembraban temprano y no sé qué y no sé cuánto, lo lograron y lograron que no se les fumiga, por ejemplo. Y digo, porque todas estas cosas son las batallas que hay que ir dando. Y para nosotros el Consejo fue muy importante eso. Porque era un Consejo reconocido por ordenanza interinstitucional. Y bueno, lástima que nuestra gente de la UNED se jubiló y todavía no estamos encontrando a alguien nuevo. Pero ahora, gracias al Congreso del año pasado, y les cuento la novedad. No, no lo puedo tomar. No, pero estamos queriendo ver si hacemos una materia optativa porque no es la biología de la UNED que sería todo uno. Bueno, entonces, en nuestro caso hay una asociación ecológica que es la que cumplió el rol de consumidores, porque no había ninguna organización de consumidores, ni una comercializadora independiente de los productores. Entonces, bueno, se suma, justo es cuando el INTI, en realidad el INTI se suma después, también junto con Senasa, Tabelinda, la Secretaría de Cultura Familiar, la Municipalidad de Ley de Avista, la UNED, y el Grupo Tejo Doña y el INTI se suman un poquito después al Consejo. Bueno, el objetivo, y este es el objetivo del proyecto de la ordenanza de interés, ¿no? era generar un marco político y normativo, o sea, político porque era el aval, ya me digo, y normativo porque tenía que decir, tenía que establecer qué característica, qué calidad diferencial iba a tener el producto, que adhiende la producción, la comercialización y el consumo de productos agroecológicos en el marco de un sistema participativo de garantías de negocios. Bueno, ahora vamos a ir delante del Consejo, este es nuestro docente de los computadores, que ya se jubiló. Freddy, bueno, tenemos un marido, Carolina del INTI, de Cristo Hugo Ruiz, de Senasa, no sé si lo conocemos, de la Secretaría, de la Municipalidad, bueno, está en el grupo de cromatología del municipio, y bueno, estos de acá adelante son dos productos. Y yo, con menos canas. Bueno, yo espero que a ustedes les llegue mucho menos tiempo, porque vieron que cuando uno empieza siempre es más costoso, pero a nosotros el proceso nos llevó otro año. En el 2007 se hizo, fue más como el gran acuerdo interinstitucional. En el 2008 hicimos los talleres que ustedes empezaron a hacer el año pasado. Unos talleres de identificar qué íbamos a avalar como agroecológico y qué no. En el 2009, bueno, en ese taller fue muy importante que vino una persona de la red COVID de Brasil, que nos ayudó a ordenarnos y al final salen... Entonces, en el 2009 ya pasamos a lo que llamamos la elaboración de instrumentos. Y es esto, cuál era el documento que había que presentar con toda la información de cada chacra y cómo escribí ese documento. Cuál era el diseño del sello, del dibujito que creo que está por ahí, si no vamos a volver a ver. El reglamento de funcionamiento del sistema que era hecho, quiénes hacían las visitas, cómo se cruzaba, cuáles eran las visitas autónomas del grupo y cuáles eran las que participaban consejos. Y bueno, y finalmente esto, el mecanismo de solicitud interno del grupo. Bueno, y entonces en el 2009 se aprueba la ordenanza municipal. Igual la ordenanza es muy general. La ordenanza dice, y digo para mí, simplemente que el consejo define... Reconoce el rol del consejo en la definición, en la modificación de las normas de producción, de los mecanismos. Porque si vos en la ordenanza ponés todo, tú no lo podés cambiar más. Y entonces ese es un riesgo que no hay que correr. Porque las cosas de estas evoluciones van cambiando, digamos. Y si ponés todo en la ordenanza, después tenés que hacer una ordenanza para cambiar... Qué se llama, no sé, qué se llama. Bueno, ahora ustedes ven. Entre el 2009 y el 2011 es el tiempo que tardamos en que 11 productores hacer todas las visitas que por ahí las hicimos en el 2010, diría yo. Pero el tema es que ahí, al ser tan interinstitucional, y aclaro que en Brasil no es tan interinstitucional, es más de la sociedad civil el sistema. Pero al estar CENASA, y había puesto varios requisitos, pero al CENASA, que por ahí es invisible porque es el que controla, pero en realidad el resto de las instituciones también... Bueno, me decían, no, bueno, no, pero todos tienen que tener que... Nosotros trabajamos con pequeños productores que muchos no estamos en el municipio. No renacen, no renacen. Hay que tener respal. La municipalidad decía, hay que hacer carnets sanitarios para las ferias. En realidad, este grupo de productores... Ya no sabía ferias, pero este grupo de productores no feriaba todos. Empezó a feriar en el 2009, cuando se hace la ordenanza. Hasta ese momento vendían más en otros que no reconocen eso. Entonces, cuando deciden feriar, bueno, tienen que hacer el carnet sanitario, registrarse en el municipio como comercializadores... Bueno, todo eso nos llevó dos años. Y recién, a fin del 2011, entregamos nuestros notificados. No sé si me lo han dicho. Bueno, este es el sello. Esto, como ustedes verán, dice, con más... Porque no queríamos poner la palabra ecológica completa, porque, como si ponías ecológico, podía entrar en discusión con la ley de la gran discusión. Bueno, y esto era para... Igual hay un papelito que después vamos a completar, porque es uno de los trabajos que se va a hacer hoy. Nosotros definimos esto como los principios generales del sistema. Después están las normas, que son más específicas. Pero este es como un acuerdo... Este es el compromiso que firma cada unidad socioproductiva cuando se une al sistema. Ahí van a encontrar las normas que van a gestionar. Nosotros lo pusimos así, y esto tiene... No lo actualizamos nunca. No sé si no agregaríamos alguna cosa distinta. Pero... Bueno, el tema de preservar la biodiversidad... ¿Qué significa esto? Esto no... El empleadista quedaba muy común. Pero bueno, si quedaba algo, respetar las lagunas, respetar los espacios naturales que hay en la chacra. Fomentar la soberanía alimentaria, promover sistemas... Pero en realidad creo que después quedó más priorizar los sistemas de comercialización local. No es que no se pueda vender afuera. Pero que tratemos de vender en el lugar como primera prioridad. Revalorizar la cultura social y solidaria. Y acá hay una cuestión básica. Y es que los productores que están en el sistema tienen que aceptar que sus chacras tranquilas abiertas. O sea, hay muchos recursos institucionales que proponemos para ayudarlos a... Con capacitaciones, a producir mejor, a comercializar... Entonces bueno, la mínima devolución es que si alguien quiere venir a ver... Y digo más allá del control, ¿no? De conocer... Entonces... Porque entre 2009 y 2011... No sé... Tuvimos un índice de visitas. Y no solo visitas, sino... Ir a los encuentros de ferias que se hizo en Rosadas. Acolgando experiencias... O sea... Como que... La devolución de los productores era... Abrir su chacra... O participar en eventos donde se debería conocer... Tanto el sistema como la forma de producción. O sea, el sistema es... O yo digo que en realidad... El ISPT es una herramienta. Porque nosotros queremos entre un gobierno, Y promover la tecnología y la economía alimentaria... Para la transformación de los sistemas alimentarios. O sea... No para que un grupito de amigos venda mejor y más cargos. Sino... Para que dentro de algunos años... No sabemos cuánto... Todo el sistema agroalimentario... Sea mejor para todos. Sea mejor... Sea más sano... Sea más... Estable... Sea... O sea... No hay privilegio para pocos. Sino... Y eso implica... Esta apertura... Que por supuesto... Se negocia. Porque... Ahora van a ver... Bueno... Bueno... Entonces... Esto... Esto es lo que... El respeto a las normáticas sanitarias y fiscales... Y la promoción de los... Estos... Fueron las cuestiones que... Nos llevaron más tiempo... Que decía... Para... 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 Bueno... Imágenes de visitas cruzadas... Este es un productor frutillero... Que en realidad tiene... Un hectárea... El... Él vivía... Tiene una hectárea propia... Tiene vacas también... O sea... En su hectárea... Tiene un corredor... Cuando se duerme en su huaca... Que en realidad... Más fea... Que en un campo... Para... 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 Que no me voy a poder hablar... Exactamente... Y la mujer... Por supuesto... Que tiene su chacra... Su huerta grande... Con todas las cosas... Y él... Trabajaba... Él y la mujer... Y los dos hijos... Trabajaban... Porque esta es una zona frutillera... En campos... Convencionales... Y... Y... Había bastante conflicto... Porque por ahí los chicos... Querían hacer... Convencional... Hoy... El padre... Con los dos chicos... Que tienen sus propias familias... Viven... En una hectárea de... Donde cabrá media de frutilla... Y... Viven los tres... Vendiendo... Haciendo venta local... Y... Y agroecológica... Viven los tres... Con una hectárea de tierra... Digo... Para decir... Y... Y encima... Se tuvieron que mudar... Me dio parecido al caso... Todo vamos a ir a ver algo... Porque... Él... Era... Cuidador... De una estancia... De gente que vivía... En otro lado... Y bueno... Finalmente... Lograron... Que les den... Una hectárea... Dentro de ese chacra... Para... Para mantener... Y bueno... Este es... Un productor... Pero debe tener... 15 casos... Por ejemplo... Que tiene un poco de... De citrus... De... De... O... Marioca... Batata... Marín... Poroto... Eh... Maíz... Digamos... Y... Bueno... Bueno... Esto ya lo dije... Lo dije en otro orden... Eh... Bueno... Se entrega el certificado... De 2011... Eh... Los productores... Con... 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 De... 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 Eh... Bueno... Vamos a los resultados... Como para ver... Desde... Eh... Hay... Los resultados... Desde nuestro punto de vista... Y desde el punto de vista... De los productores... Eh... Desde nuestro punto de vista... Eh... Fue muy importante... Lograr acuerdos... Entre varias conclusiones... Respecto a las normas de producción arqueológica... Y los mecanismos de autocontrolismo... Eh... Eh... Digo... Todos esos que ustedes vieron... Con el tercer acuerdo... Con esta fase... Pero fue... Fue bueno... Y digo... Para valorar... Porque siempre les pegamos... En la vecina... Realmente al revés... El aporte de... 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 Eso es lo que hubo en su momento... Fue. Es decir... A ver... Cómo hacemos para facilitaro... Además de esto del pibudo... Hubo otra cuestión... Con el HDB... Que es la actualidad... De los íntimos... Que, desde Brasil... Y que están en nuestras johlas... Y los productores... No querieron... De la manera... O sea... Cuando había fundamentos, y ahí nos ayudaba mucho el profesor de la universidad, cuando había fundamentos técnicos se lograron resoluciones incluso, de que avalaban una forma de hacer diferente de la que proponía la provincia. Bueno, la provincia es con la que más nos toca. No, nunca logramos. Dame. Bueno, que 11 productores tengan el sello, 5 en transición. Hay una cosa, no sé dónde digo, es que nosotros por estas cuestiones, respecto a las normativas sanitarias, no podemos garantizar animales, porque no están los lugares de familia y de familia, porque no logramos que toda la alimentación sea totalmente agroecológica también. O sea, ya se compra mucho corraje, es muy arenosa la tierra de corrientes y producir maíz para la colorada, para la alimentación animal, no es muy viable y es muy difícil conseguir maíz agroecológica y no alimentar agresiva. Igual ahí, yo creo que hoy tenemos que flexibilizar más. La otra vez me preguntaban, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja del SPG respecto de la certificación orgánica. Que el grupo tiene que decidir cuál es la mejor alternativa posible en el contexto en el que está que tienda hacia la agroecologización, pero que no sea limitante. O sea, esto tiene que ver un poco con que éramos demasiado nuevos y no sabíamos cómo responder, digamos. No sé, capaz que me reta el director de la energía, pero nosotros decimos que si, que tenemos que encontrar, decir, bueno, este grupo define que, porque no es lo mismo, un pollo criado a maíz, digo, que tiene algo de verde o que no está encaulado, con el pollo de las ganas del perrío, digamos. O sea, hay una calidad de diferencia. ¿Cuál es la mejor opción para criar pollo en este territorio? Bueno, hay un grupo de agricultura que me reinteresa cómo están haciendo, ¿no? Porque en nuestra zona es muy difícil producir maíz agroecológico para alimentación animal. No sé, para la alimentación humana. Entonces, a ver, lo que habría que hacer es acordar eso y decir, y mientras tanto, cómo hacemos para producir el maíz y el poroto y vamos mejorando cada vez más. Pero en el SPG la idea es que se permita eso, ir haciendo paso a paso. Y ir evaluando, ¿no? O sea, no eternamente comprobaditas, quiero decir, tratar de evolucionar, etc. Bueno, y después lo otro es que, a raíz de eso, que al final no lo pudimos, porque justo con la pandemia se nos cortó. Nosotros planteamos la feria agroecológica, por ejemplo, en este año, hubo muchísima sesión, la feria agroecológica era la feria que más producción tenían toda la provincia. Y es como una feria que es siempre, digamos, donde todos los productores se vengan por aquí. Pero la idea era trabajar con las 27 ferias de la provincia, tendiendo a hacer un SPG con todas. Y bueno, justo nos vino la pandemia y lo pudimos hacer, y no sé ahora si estamos en condiciones de no tomarlo. Los productores, ¿qué es importante para ellos? Lo que se logró, bueno, es que tengan un certificado de que ellos producen y que lo puedan mostrar, que los consumidores los desconocen, les tienen confianza. O sea, los consumidores no les piden, los productores van a la feria y se dan cuenta que el producto les pide, que es mejor calidad. Y vuelven porque el producto es de mejor calidad, no porque tengan un papel. Pero bueno. Y porque no hace daño. No hace daño. Claro. No, no hace daño, pero bueno. Viste, hay muchos que dicen esto, el productor ecológico a veces no tiene la misma vista que el otro. Y yo digo, a veces sí, pero yo veo un bellavista, que después de 15 años de biología, tiene una calidad, porque yo no sé cómo hacerlo, o no sé, o debe ser que la selga uquereada se la quiera para comer ellos, pero lo que ponen arriba de la bóndola, está bien, no es una naranja lustrada, pero es un producto de mejor calidad. Y realmente, digo, y no, por más que, porque con el tiempo uno va controlando los problemas. Bueno, las cosas que van dañando la producción, se va a generar un problema en la producción. Bueno, la feria, ellos al principio no tenían feria, y no querían ir a la feria, porque les parecía chiquitástico. Sin embargo, gente que nunca había tenido auto, se compró un auto, se compró un auto con la feria. Digamos, para dar un ejemplo. Bueno, lograron nuevas oportunidades y canales de comerciación. Y cuidamos y mejoramos con esto que creo que lo decía Graciela en algún momento. Esta sensación de que cada vez producimos mejor y cada vez sabemos más. Eso es mola. O sea, el otro modelo, tenemos que preguntarle al técnico cómo hacer. Bueno, acá le preguntamos cuando no sabemos, pero en general sabemos mucho más que antes. Hay mucho, bueno, esto que les contaba el picudo. En realidad eran chicas, estudiantes de una EFA, de un CEP, acá no sé si es CEP, de una escuela agrotécnica, que ellas hacían la investigación, digamos, de cuántos picudos había, cuántos no había. O sea, el productor se pone a observar la chacra y trata de encontrar respuestas. Y en el grupo eso se valida. Mirá, yo hice así, me dicen, no, mira qué bien, no, pero fíjate, acepto otro, acepto otro más. Entonces, eso se valora muchísimo porque uno se siente como más dueño del proceso. Si nos permitió un bocadillo esto de ir mejorando continuamente, tiene que ver con eso que estaba en la opinión anterior, comentaba que cuando tenemos un problema como de maíz para alimentar a los animales, si el sistema de certificación o de garantía se para de este lugar y veniendo cómo resolvemos lo que nos falta, ahí también construís como la franqueza. Los productores y los que participamos en el sistema, le decimos cómo estamos produciendo y cuáles son nuestras dificultades. Porque sabemos que en el grupo vamos a buscar las respuestas para seguir avanzando. Eso creo que hace a un sentido más en esto, de ir mejorando cada vez más. Así es. Bueno, como qué dificultades hay, un pataturista y otro. Es que el tiempo se necesita disponibilidad. A ver, nosotros antes de hacer el TAPE, que es el método... O sea, hicimos el LUME, que es otro, uno brasileño, ¿no? Y hay una cuestión que a mí me resultó muy interesante. La agroecología requiere no perder tiempo, invertir tiempo en la integración social. Invertir tiempo. Así como otros lo invierten en la bolsa, bueno, nosotros tenemos que invertir tiempo en la integración social. ¿Qué es eso? Invertir tiempo en la reunión grupal, en la visita cruzada, en que nos va a tocar ser delegado, porque cada grupo, no es que todo el grupo va al consejo, porque si no es una locura. Un integrante del grupo va a la reunión de consejo. O sea, hay un delegado, un representante, ahora que sea romativo, porque si ve todos los años en vivo, se agota. O si no, que cuando ese se va, la ocurra a los compañeros. A veces se hace una minga, no sé si se usa la palabra minga, para ayudarle al compañero que más sale para cubrir el trabajo que no hace, porque va a representar al grupo a otro lado. Entonces, pero pensar en la integración social como una inversión. Y bueno, además, esta cuestión que también es muy interesante, porque no tenemos tiempo de trabajarla, que nosotros tenemos un criterio en el SPG, donde el tema de la, digo, porque dentro de la integración social, mujeres y jóvenes, es fundamental. Entonces, cómo se distribuye el trabajo entre varones y mujeres, y qué espacios se dan a los jóvenes para integrarse al sistema, es muy importante. Entonces, también eso es parte de, pero es parte de los aprendizajes, porque a lo mejor si uno no sale, no se da cuenta cómo podría ser de intervenir a los jóvenes, cómo podría distribuir mejor el trabajo entre varones y mujeres, etc. Entonces, digo, sí, se necesita más. Pero es esa posibilidad de participar en capacitaciones, la que en el fondo tiene un valor económico. Termina generando un... ¿Por qué? Porque vendemos mejor, y si no, entonces no, no sirve. Pero, ¿entendemos en términos? ¿Vendemos mejor desde el que estamos organizados? ¿Producimos mejor? ¿Tenemos mejor calidad de producto? Si es así, entonces sirve la participación en capacitaciones, en instancias de participación. Bueno, hay cosas que a los productores les cuestan, que tenemos que aprender y tenernos paciencia, porque hay que registrar más, hay que registrar cuando uno compra producciones, bueno, para que insumos, digamos, hacia afuera, y comenzarse en determinadas prácticas. Bueno, en nuestro caso, nosotros tuvimos mucha dificultad para sumar productores. Y en parte eso hubo que ver con que, si bien las instituciones estaban, nosotros pensábamos que el grupo, era el grupo con el que venía a trabajar el empupio, y pensábamos que al incorporarse INTE y Secretaría, ellos iban a impulsar un nuevo grupo con nuevos productores. Nunca logramos que impulsen un nuevo grupo con el incorporador. Entonces, bueno, pero bueno, puede haber alguna falla nuestra también, falla Saban, pero no logramos incorporar. Este año estamos intentando un nuevo mecanismo. Bueno, y esto, no me voy a buscar la frase, pero digo, faltan técnicos, eso, de otras instituciones, que estén convencidos del sistema y que ayuden a promoverlo, no con dedicación exclusiva, porque es imposible. Pero sí que haya, ¿y la última? Bueno, ya lo dije, la ley de productos orgánicos no contempla, o sea, hoy por hoy, hagamos la resolución del sistema, pero hoy por hoy, en realidad hay una voluntad política de aceptarlo, mucho mayor que la que había en 2007, pero en realidad todavía somos ilegales. Somos ilegales no. En Bellavista, somos legales. Pero si vos, una vez nos pasó, que el mismo, que el mapa, fue a la feria que se hace en Corrientes, y decía Feria Agroecológica, y dijo, ese cartel está mal. Sí, pero pasó, claro, nadie le dio hola, ¿viste? Porque no, perdón, no pasa nada, pero bueno, formalmente, si hiciera lo que el lío, podría. Ah, esperemos que sea pasado, pero no. Bueno, y esto, que es una cosa que, que bueno, porque en paralelo a esto, hicimos la mesa, que trabajamos, que la dificultad de los productivos, de los productores, es cumplir algunas normativas sanitarias, donde nosotros vemos que vamos haciendo un proceso de, por un lado, adecuación de las normativas, en el sentido de, qué sé yo, lugares de faena, y por otro lado, de acercamiento de los productores, en el sentido de, convenios con la facultad para hacer análisis de agua, de brucerosis y de estructurosis, ahora es porque la brucerosis está más controlada, pero en nuestra época, o sea, cómo vamos acercando la realidad del productor, y la realidad de la normativa, y son de los dos lados que hay que hacer el movimiento, o sea, la normativa tiene que acercarse, pero los productores tienen que, con a veces colaboración, también asumir, que hay cuestiones, como la trazabilidad, como cierta, esto, digo, el análisis de agua, para nosotros fue, hasta que la, porque primero nos resistíamos, pero cuando vos viste, que el agua que estabas tomando, no era buena para la salud de tu familia, ah, menos mal que hicimos el análisis de agua, y cambiamos el lugar de pozo, o sea, es como, como de los dos lados, eh, nada, desafíos, sumar más productores, en nuestro caso avanzar en los productos de origen animal, y para eso, esto, nos pasó que, ustedes vieron a poco el municipio, hubo una gestión del municipio, ahora, en la nueva gestión, volvimos a, empezamos a poner una gestión en el año pasado, de gestión, y la gente ya ha movido, y la gente ya ha movido, y la gente ya ha movido, y la gente ha movido, y la gente ha movido, encontramos luego, una, una intendenta, que, se quiere sumar a los municipios, no sé si usted ya ha visto, pero, tuvimos 8 años de gestión, entre medio, donde la comunidad no murió, o sea, tuvimos una muy buena gestión, de presidio, y después 8 años, donde no tienen un 5, y ahora, de nuevo, así que, pero bueno, mantener el compromiso del municipio, de la gente, de gestión, es algo que nos aportó, la mayoría de la investigación técnica, es un tipo de equipos especializados, y, esto que es un proceso, creo que, se estábamos, gracias, aplausos, aplausos, y, aplausos,